Así de buenos días nuevamente compañeros pueblo hondureño y esta noticia que ha causado tanta conmoción en el pueblo hondureño sobre su hijo Wilson Berríos la pregunta del millón como decimos y la que todo el mundo está esperando ¿él ya va para su casa o cuál es el proceso que deberá de seguir? Buenos días, un gusto saludarle, gracias por el espacio y vea, Wilson está evolucionando muy bien hoy precisamente vino a visitarle el doctor Osly Vázquez que es el neurocirujano que estuvo encargado de la operación de Wilson el lunes 23 de diciembre hoy ya él le ha dado de alta, al menos en lo que es servicio de neurocirugía él ya lo evaluó, ya dice está muy bien, ya sus coanas están formadas y entonces por parte de neurocirugía ya no tendría más que hacer Wilson va a continuar en Fundaniken porque estamos todavía esperando el ok del hospital en Boston para poder recibir a Wilson y ya una vez que esto se dé entonces nosotros estaríamos viajando para allá el doctor Robert Sheridan que es quien ha estado más cerca de la evolución de Wilson y que está deseoso de hacerse cargo del caso de Wilson pues entonces está haciendo algunos trámites en su hospital allá y nos dice que de repente hoy o en las próximas horas estaríamos ya teniendo una respuesta esperemos positiva, él dice, él está muy optimista y esperemos que la respuesta sea positiva para que Wilson pueda viajar y recuperarse allá Bien, entre hoy y mañana entonces le dan respuesta sobre si viajará o no ya luego de esto, ¿cuántos días más o menos se planea ya el viaje? Pues esperemos, esperemos y sea en los próximos, en la próxima semana por ejemplo por decir algo martes, miércoles ya deberíamos de tener algo claro y ya deberíamos de tener fecha y hora del vuelo esperemos que el hospital del doctor Sheridan pues dé el ok y nosotros podamos viajar hacia allá si no, vamos a tener que seguir buscando opciones que en este caso es el doctor Omar Mejía de acá de Fundaniken quien lo está haciendo ¿En Boston qué tipo de trabajo son los que se le realizarían al joven Wilson? Bien, el doctor Sheridan estaba pendiente de lo de neurocirugía precisamente porque él no cuenta en su hospital con el departamento de neurocirugía entonces allá únicamente sería la reconstrucción facial de Wilson ya formarle su nariz y hacer la cirugía fina que le dicen para poder formar nuevamente su cara Excelente, muchas gracias al padre de Wilson Berrios No sé si tiene consulta compañeros, si no retornamos con ustedes a estudios principales en cámara de mi compañero Gerson López, les informo Nirvana Velásquez